¡Pero no les sirve! ¡Pero no les sirve! ¡Pero no les sirve! Mi compañero, aprovechamos que hoy aquí hay representantes de comisiones obreras de un GT de otras actividades sindicales para volver a insistir en una idea que está en la cabeza de miles de trabajadores después del 29 de marzo tenían que haber vuelto a convocar otra huelga general ¡Compañeros! ¡Hace falta ya! ¡Una huelga general! ¡Metro en el extranjero! ¡Esto es! ¡Metro en el 8 de la hora! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! ¡Huelga! 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 ¡Huelga general! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! ¡Huelga! ¡Huelga general! ¡Huelga! ¡Huelga general! Bueno, compañeros, aprovechamos que hay aquí representantes de estas organizaciones. También hay otras organizaciones que han apoyado la movilización como la UJCE. Lo que planteo es que todos los compañeros que quieran dirigirse a la manifestación vengan por aquí y cojan el micrófono para explicar qué están haciendo en sus organizaciones y cómo continuar la lucha. Desde el Sindicato de Estudiantes lo tenemos claro, la calle es nuestra y vamos a seguir movilizándonos.